La entrevista Este martes cuando conversábamos con nuestra colega Maybor Petit nos señalaba, entre otras cosas, que no se tenía certeza de cuál era la situación actual de Álvaro Pulido. Ustedes saben quién es Álvaro Pulido, el socio compañero de negocios en el andamiaje del sindicado señalado como estructuralmente torcido, aparato de negocios torcidos, valga la redundancia, de la pareja presidencial en Miraflores, Alex Saab. Decía, bueno, Álvaro Pulido estará o no estará preso, a nadie le consta si fue juzgado o si fue sentenciado, Importante tener en cuenta, óiganme, que Álvaro Pulido y Alex Saab, estando aún Alex Saab en Cabo Verde y Alex Saab luego en Florida, donde fue extraditado por el caso del lavado de dinero de 350 millones de dólares producto de la corrupción en Venezuela, óiganme, que es que nadie dijo que esto no se produjo, ¿no? El hecho de que le haya indultado el presidente de los Estados Unidos para este canje no quiere decir que él no lavó dinero por 350 millones de dólares, ¿no? Y ese es apenas uno de los casos, ese era el del Fondo Global de Construcción. Bueno, lo que viene a colación con todo esto, recordar la conversación con Maybor y Maybor decirnos a nosotros que no había certeza de qué pasaba con Álvaro Pulido, es que así como no hay certeza de qué pasó con Álvaro Pulido, tampoco hay certeza de qué pasó con los otros detenidos. Por ejemplo, ¿ustedes volvieron a escuchar alguna vez sobre el destino de las que habían sido detenidas? Más les pregunto sobre el destino de las que nunca fueron detenidas del grupo de las llamadas muñecas de PDVSA, esas que los cabecillas de la estructura que se llevaron en los cachos, se metieron en los bolsillos, se robaron más de 23 mil millones de dólares, habrían fungido no solamente como fichas para la distracción sexual, sino también como fichas para el lavado de ese dinero. La cuenta Abogados de Venezuela me sorprende por algo que coloca en la palestra y que no he podido corroborar. Mira, dicen aquí, más de 40 mil millones se robaron los socios de Maduro en el año 2023, y para celebrarlo, Maduro ordenó la libertad de todas las muñecas del petróleo y caza por cárcel para Joana la proxeneta. Joana Torre, ¿recuerda ustedes? Falleció cristianamente, dicen en la cuenta Abogados de Venezuela, la operación caiga quien caiga. Repito, repito, con estas cosas de la falta de transparencia, es difícil corroborar si una versión como esta, que hayan salido del Sevino de donde las tuvieran, las que fueron detenidas del grupo de las muñecas del petróleo y que le hayan dado caza por cárcel a Joana Torres, aquella que sentía un gran orgullo porque soy emiratí, cuando estaba mostrando los lingotes de oro, ¿lo recuerdan? Ellos también cuelgan este material de TikTok, vamos a verlo, por favor, vamos a verlo. Play. Las muñecas del petróleo, así se conoce popularmente al grupo de hermosas chicas que forman parte de una de las tramas de corrupción más grande del continente. El 19 de marzo del 2023 se conoció en toda Venezuela de un robo multimillonario a la nación por más de 20 mil millones de dólares, una cifra increíble para un país que ha atravesado por una crisis económica sin precedentes. ¿Pero cómo se perdió este dinero? Simple, funcionarios públicos articulados vendían buques de petróleo pertenecedores recientes a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, con destino a empresas privadas internacionales, apropiándose de la totalidad de las ganancias. Para legalizar una cantidad de dinero tan absurda necesitaban ayuda. Aquí es donde juega su papel las muñecas del petróleo, en su mayoría ex reinas de belleza, presentadoras y modelos que fingían ser exitosas empresarias para ejecutar uno de los blanqueos de capitales más grandes de nuestra historia republicana. Lujosos autos, yates, mansiones en Dubai, son algunas de las excentricidades de estas chicas. Johanna Torres, considerada como la mano derecha del exdiputado Ucbel Roa, quien era la encargada de presuntamente legitimar capitales y desarrollar una red de prostitución, junto a Yuravike Ravelo y Elizabeth Yepes. Johanna Torres se dedicaba a mostrar públicamente su riqueza obtenida, con el dinero producto de los negocios del diputado de la Asamblea Nacional, Ucbel Roa, quien actuaba como operador de la red de corrupción en la estatal PDVSA. Johanna Torres era la proxneta dedicada a presentar diversas chicas a los altos funcionarios públicos, quienes contrataban sus servicios para luego proponerles ser sus testaferros. Hasta ahora capturaron a Johanna Torres la cabecilla. Otra chica se entregó a las autoridades, y más chicas se encuentran prófugas. Sin duda alguna, en los próximos días, seguirá conociéndose el nombre de más mujeres vinculadas al robo del dinero de las arcas venezolanas. Mientras muchos... Pero, pero ni se conoció más sobre las evadidas de la justicia, ni se tiene certeza de cuál es la situación actual de las detenidas, la que se entregó y de Johanna Torres. El colmo sería, pues, que estén, pues, ya retiradas de su presentación a justicia, y prosiguiendo con la Dolce Vita, ¿ah? Pero no hay que perderle ojo a todo esto, amigas y amigos, porque forma parte de las miles de razones por las que hay que cambiar y hay que cambiar. Llegamos al final del programa, si algo de lo que aquí les dijimos, amigas y amigos, los conmovió, los molestó, ya saben, respiren profundo y... Hasta mañana con el favor de Dios. Este programa fue presentado por... Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. ECO Cards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTB Store, la tienda virtual de EBTB para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. La entrevista.